¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, vamos a continuar con la serie de Nia Automata y al cerquita del final, bueno, la primera parte del final, como les comentaba el capítulo pasado. Bueno, me intenté venir a esta zona donde está el elevador de Mil para ver si podía entrar y veo que no se desactivó todas las misiones que tenía secundarias y ahora solo tengo que terminar la campaña, no puedo hacer otra cosa. Bueno, lo que vamos a hacer es avanzar rápido, ya me vine a esta zona que es la aldea de Pascal, hay un montón de máquinas que no podrán imaginarse. Hay un montón de máquinas que no dejan de salir, la verdad. Así que vamos a pasar de ellas y vamos a venir aquí. Tenemos que entrar. A ver, esta cosa la odio con mucho oro porque tira esta mierda que me da un fin de miedo. Está bien random el ataque. ¿Qué? Nos ha salvado, muchas gracias Sí Máquinas de la red enloquecían Bueno, aquí no nos quedó de otra Más que Cuidado Sí Ir y pelear con Eva, no hay de otra No podemos hacer nada más A ver, lo que voy a hacer aquí es cambiar El pot A ver, espejismo Lo vamos a cambiar a este misil Y no conseguí nunca el que les decía No, nunca lo conseguí Bueno El pot que vamos a usar es este Parece que está bombardeando la área con conexiones forzadas Creo que todas estas transmisiones están haciendo que las máquinas se desvanezcan Tenemos que encontrar a Eva y lo destruyendo En el Bueno La final es aquí Y prácticamente este es el final Bueno, ahí vemos que todas las máquinas explotaron Vámonos, Álvar Dú No, ahí está Eva Ah, y aquí estás Va solo Creo que tú dos S marathones Que este mundo Es de Tienes 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 S Tienes 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 Para una batalla final Oye, tranquilo viejo No way No quiero descuadrarlo y que no queda de otra No me acuerdo En cuanto baja lo reviento ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No mames No, en serio Lo estaba haciendo medianamente bien La verdad me comí muchos golpes Ahí solo era de aguantar si no mal recuerdo A ver, necesito mis chips Pase lo que pase Necesito agarrar mis chips A ver, este güey suele meter ataques físicos Así que vamos a hacer la vieja confiable La vieja confiable es Cambiar el pot Por Este Por escudo físico Espérate güey Déjame ver cuál es Espejismo Este A ver, no veo mi cuerpo Eso es malo Recupéralo papá ¿Qué es lo que pasa? No sé ¿Qué es lo que pasa? No sé A ver, lobo es que lo puedo pegar de lejos ¡Gracias! 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 ¡Qué poder! ¡No! ¡No guey, no mames! Bueno, aquí se pone ahí arriba Yo la verdad nunca subo a pegarle Porque me va a fusilar ahí arriba Uy, perdón, déjalo, me solto A ver, me voy a meter un multiplicador de daño No, es que vamos a gastar el daño Lo gasté, lo gasté A ver, eso creo que me da Todos los objetos Recuperador, no, bálsamo, no, ataque a distancia Voy a usar todos los que tengamos Defensa física Voy a meter todo lo que tengo Defensa física Refrigeración Todo vamos a meter ahorita Total es la final Total es la final Joder, come, como es ese Bueno, aquí si no me recuerda es avanzar nada más No voy a llegar a un sitio Voy a intentar hacer un ataque Y todavía cerrarlo Me van a hacer Recuperadoras 2B Twenty No Protegorando a Unit 9S Ojalá hackar el sistema VN es conectado a una vasta NETWORK. ANALYISIS. Las actividades de Unit 9S tienen una probabilidad de suceso. UNIT 2B debería abandonar Unit 9S. Si 9S dice que puede hacerlo, entonces lo hará. Bueno, luego la barriga ahí. Esa barriga es que lo está hackeando. ¡Joder! ¡No, quiero morir! ¡Vamos! Se rellegó un 75%. No, solo hay que aguantar. La música, bueno. Digno de este, ¿no? No, no, no. Acá sí. Acá sí, acá sí. No te retienen nada, güey. No te retienen nada. Se rellegó cuando estábamos el enemigo. Ellos conectaron a un genés, ¿no? ¡Se ve! ¡Sí, tío! ¡Books! ¡No! ¡Sí, tío! ¡No! 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 Sí, tío! ¡No! Bueno aquí en fase final todavía por si no bastaba Aquí a puro pot solo podemos pegar, no tenemos ataque creo Ah si, a ver Ah si, a ver Es poquito pero es constante No la cosa es no estar cerca Hay que alejarlo, hay que alejarlo de los más que puedan No sé, creo que no lo reguímoso aquí Se le intergúe que si esto debería poder partirlo pero me está dando miedo que no lo puede rezar No sé, no sé, no sé No sé, no sé Lo que es que es el cuerpo de la gente, es el cuerpo de la gente Lo que es el cuerpo de la gente y lo peor es que no pueden esquivar no tenemos ni rango ni ataque cuerpo a cuerpo bueno que mal que no me puedo destruir para matarlo no, 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 no me puedo... no lo otomizado lo trepano a la verga No, mamá. No, mamá, 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 mamá. No, mamá, 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 mamá. Es un poco obvio lo que va a pasar, ¿no? No, mamá. No, mamá. Bueno, aquí explica un poquito la razón por qué tú vi y siempre quiere ser como que si no tuviera sentimientos. No, mamá. No, mamá. Por eso, porque siempre termina así, en que Nainez muere. Lo ha visto morir muchas veces por eso. Por eso ella como que desea no tener sentimientos, ser así como, no sentir, pues, la pérdida. No, mamá. 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 aún se echo dentro de mí. Yo quiero terminar este juego al 100 Me chingué el puto Acesis Creed Que fue pesadísimo que no termine este Que está súper, súper bueno Ahorita vimos la parte de la historia Referente a 2B Desde su perspectiva Bueno, de hecho vamos a pasar esto Dice, notificación de Square Enix A todos los, ay como me encanta Que dan estos, a todos los jugadores Muchísimas gracias por jugar a Nier Automata Tenemos un mensaje especial para vosotros Este juego posee diversos hilos argumentales Que cambian cada vez que juegas Habéis sido testigos de una ruta Pero os quedan aún por ver Muchos elementos narrativos y cambios En los sistemas de juego Os recomendamos encarecidamente que volváis a jugar Nier Automata de cabo a rabo Para sacarle todo el juego Esperamos que disfrutéis el resto del juego Cordialmente, Square Enix PR Es como les digo, esta es la primera ruta La perspectiva de 2B Dice, se ha añadido la opción de cambios de voz A la categoría de otras opciones Esa nunca lo toqué, ahorita la voy a checar Entonces es guardar, sí Bueno, aquí tenemos ya Dos finales Tres con este A, T y W Dice, para seguir jugando con los mismos datos guardados Que empleaste para completar el juego Selecciona continuar y cargar dichos datos Así que aquí nos va a regresar a la pantalla de carga Y bueno, ahorita lo que viene a continuación Es que vamos a ver la historia Pero bajo la perspectiva de 9S Vamos a usar cualquier botón Vamos a continuar partida Ah bueno Aquí que va a pasar Que prácticamente Tenemos que volver a hacer Todo el recorrido O sea, todo lo que vivimos Pero desde la perspectiva Perspectiva, perdón De 9S Ahora, si recuerdan En el prólogo nos puede guardar Es una joda Y es como media hora más o menos Ya llevamos media hora de capítulo Así que de momento Lo vamos a dejar por ahí Tenemos esos tres finales Y comenzaremos con la parte De la perspectiva de 9S En el siguiente capítulo Para que no sea demasiado largo Bueno, como siempre Agradezco mucho tu tiempo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!